Música Hey, muy buenas a todos amigos de YouTube, es Ayo Monocron DC Como pueden ver nos encontramos de vuelta al Terraria Episodio número 6 6, si, 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 el 6 Ya me acordé Y como les prometí anterior capítulo, que por cierto lo tendrán en la descripción Hoy vamos a dedicarnos a la construcción Hoy vamos a ampliar nuestra casita Es por eso que llevo, donde está, siempre me confundo Es por eso que he conseguido un poco de madera Vamos a poner por aquí Vamos a quitar esto de aquí, y esto también Porque vamos a ampliar la casa Eh, que vamos a hacer, lo que vamos a hacer Ya tengo esta área como la quiero, prácticamente Esto va a ser como una manera de llegar hasta allá Lo que voy a hacer es que voy a eliminar esto Vamos a craftearnos de las plataformas Vamos a craftearnos 10 plataformitas Para de así, eh Tenerlas si tenemos que hacer alguna construcción más o algo así Lo que vamos a hacer en el día de hoy va a ser Hacer como si fuera una casita aquí arriba Hacer un pisito extra que vamos a tener Así Vamos a hacerlo Así de alto Yo creo que así de alto Así de alto puede estar bien No quiero tampoco pasarme Como ya saben, este episodio va a ser completo, amigos De construcción, así que si a alguno no le gusta la construcción Eh, les invito a que se pasen directo al próximo capítulo cuando esté disponible Porque si no, pues se van a aburrir un poquito Así que, lo primero que voy a hacer es ¿Me podré hacer una mesa así? Vamos a hacernos una mesa Para ponerla arriba Y así no tener que estar subiendo y bajando cada vez Que vayamos a hacer algo Eh, 8 7 Eh, vamos a ponerla por aquí Y, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacernos una puertita Puerta, 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 puerta Aquí Bien, bien, bien Ponemos la puerta Y la idea es que la casa ya sea habitable para Para los NPC O los personajes del juego Vamos a poner dos Vamos a craftear dos sillas Aquí y aquí Y vamos a craftear una mesa Perfecto Creo que esto es lo que necesita para Para que funcione Para que cuente como casa Creo que es esto Se bugea esto Muy extraño, es muy extraño Vamos a ponerla aquí Y vamos a poner la mesa Ahora Hay caballos por ahí, en serio Vamos por aquí Y vamos a poner también La otra silla que nos queda Que espero que se arregle Y se ponga correctamente ¿Cómo puedo cambiarle Que se ponga del otro lado? Ah Se había puesto Ah, es que tengo que estar yo mirando Perfecto Aquí tenemos Aquí tenemos Un poquito Mejor puesta Lo que sería la casa Como objetivo Como lo único que quiero es que se pueda Vamos a aprovechar y hacer Pared Y ponemos la pared de una vez Pared de madera De madera De madera ¿Para dónde vas? ¿Para dónde vas? ¿Para dónde vas? ¿Para dónde vas? Loco ¿Qué a dónde vas? Tengo el ratón un poco Vamos a hacer ¿Qué se yo? 60 Sé que no me va a dar para nada Pero bueno Tengo problemas con lag en el servidor Mira, vamos a poner aquí Y así Y así ponemos bastante Aunque bueno Esto de la pared Siempre me pasa esto Pero bueno No importa Al menos así Vamos adelantando un poquito Vamos a poner uno que nos falta Por aquí 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 Perfecto Y así hacemos la mitad Que voy a hacer Un poquito más de pared Quizás Otro 60 Más o menos Yo creo que con 60 Hacemos la mitad de la casa Vamos a poner esta pared por aquí Y por aquí Exacto Vamos a bajar esto aquí Y venimos aquí Ponemos la pared por aquí Y sí Yo creo que con esto Nos da perfectamente Y nos va a sobrar Perfecto 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 Ponemos esto por aquí Y con esto Arreglamos esto Vamos a buscar antorchas No tengo antorchas Nos hacemos a las antorchas Entonces Vamos a hacernos Unas cuantas Unas cuantas Nueve Con nueve Con nueve está bien Las ponemos por aquí Vamos a ponerlas En la pared Aquí Y por aquí Aquí Y aquí Bien chicos Disculpen este pequeño corte Tuve que ir a buscar Un par de cositas Y eso Pero ya estamos resueltos Lo que vamos a hacer ahora Vamos a eliminar Esta parte de aquí Esta escalera improvisada Que me había hecho Porque vamos a reemplazar Estos bloques Con Este bloque no Vamos a Bueno también Vamos a reemplazar los bloques Bajar aquí Lo que estaba pensando hacer Era ampliar Para los lados también Así que bueno No sé mucho Vamos a hacernos Treinta O Cosas Más o menos Por ahí Cuarenta Cuarenta Nos hicimos Ah bueno Lo que voy a hacer Es que estaba pensando Ampliar la casa Quizás para el lado Eventualmente Haré una parte Que no será de De Madera Quiero hacer la casa Con unos bloques Un poquito más bonitos Porque estos bloques De madera son feos Pero hasta A mal no poder Me voy a quedar corto Por un par de bloques ¿Verdad? ¿En serio? Señor Pero que más ruido Puede pasar en esta casa Dios santo Nos quedamos cortos Siempre nos quedamos cortos Bueno no importa Vamos a A coger un par de bloques Y yo es más Algún Ahí ven Que se mató algo ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está el bloque de tierra? Pare, pare Aquí, ahí Nos hacemos Veinticuatro Yo creo que con veinticuatro Ya podemos Hombre Hacernos eso Vamos a Nueve No Exil Vamos al nueve Y vamos a hacernos esto ya Por el amor de Dios Ahí está Tenemos Esto mejorado Y vamos a hacernos ahora La escalera Vamos a hacerla así Tipo Minecraft Aunque bueno Es parecido Así Queda mucho mejor Vamos a Cerrar esto también Aunque sé que se puede hacer Con los Los otros bloques Pero así Me gusta más así Se ve bastante bonito Sé que se puede hacer con estos Escalones Pero así se ve más bonita Al menos a mí me gusta más así Así que vamos a dejar esto Por Vamos a dejar esto así Y lo que podemos hacer ahora Vamos a ampliar algo Por aquí Es algo que siempre Me molesta Esta parte Así que lo que voy a hacer Voy a poner una soga Creo que tengo Por cierto Sí, mírala aquí Tengo cuerda aquí Así que lo que voy a hacer Es que voy a bajar aquí Y voy en el 9 Voy a poner Una soga Una soga aquí así Así podemos subir más rápido Lo que voy a hacer Es que me voy a eliminar Esto de aquí Vamos a eliminar esto de aquí Que ya me tiene mal Realmente es súper aburrido Tener que brincar aquí Y brincar allá Ya me tiene mal Tanto brincoteo Lo que vamos a hacer Es que aquí Nos vamos a hacer Una pequeña plataformita Es más Es más La voy a hacer ahora Una vez Para usar esto de base Vamos a ponerla por aquí Así Vamos a ponerla por aquí Será Un bloquecito O si acaso dos Así Que sea doble Y nada Que sea simplemente Para saltar aquí Exacto Y ahí vamos a poner La antorchita Será como Una torre de Vigilancia Vamos a ponerla así Vamos a ponerla así Y vamos a dejar Un espacio Por aquí Ahí Así Así Y vamos a romper Por aquí No sé Esto es yo inventando Cosillas Así podemos mirar Para allá Y todo eso A su vez Podemos escalar Por aquí Subir y bajar Así que lo que vamos a hacer Vamos a eliminar esto Vamos a eliminar Todo Esto Aunque también tenemos El bloquecito por ahí Que nos va a venir bien Ya veo que Se están yendo Los monstruos Y así que ya mismo Empezarán a salir Los zombies Así que Mira, mira, mira Sale un zombie Vamos de aquí Vámonos de aquí Vámonos No, no, no No, no, no Que me mata Que me mata Súbete, súbete Súbete Pero que pasa Que me mata 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 Uf Me mata Me mata Me mata Me mata Por favor Maldita sea Maldita sea Maldita sea Siempre me pasa La misma mierda Maldita sea Ahora me da igual Que los maten Que maten Ay El aldeano este Lo mataron también Bueno Vámonos de aquí Vamos a buscar Nuestras cosas Y nos vamos A nuestra casa Es como problemas Con esto, ¿no? Como que Antes sí soy yo Pero como que A veces no me hace Los golpes Ni nada Estas son mis cosas Así que Lo que vamos a hacer Vamos a eliminar Esto de aquí Había puesto cobre ¿En serio? Puse cobre Y ahí Vamos de aquí Recuperamos todas Las cosas Por lo menos Ahora los ¿Qué hace este? ¿Dónde está Mi espada buena? Mi espada buena está Pela de madera Mírala aquí Ahora se me van Ahora se me pegan aquí Antes no pasaba Esto Uff Que problema Bueno, bueno Yo no creo que rompan esto Porque no hay luna De No es la otra luna Así que ¿Qué podemos hacer? Vamos a venir aquí Vamos a olvidarnos Vamos a olvidarnos de esto Y vamos a hacernos unos Vamos a craftearnos No, aquí Vamos a aprovechar que tenemos Bastante Ah, vamos a ponernos la armadura Que raro que me maten, ¿no? El próximo capítulo Será de explotación Ya lo tengo en mi mente Pensado Vamos a hacernos Ladrillo plateado ¿Dónde está Para craftear minerales? Venga, por favor Dale más Vamos a hacernos los lingotes Y una vez nos hacemos Los lingotes Mira, tenemos Para hacer de plata También Hacemos los dos de plata Que tenemos Vamos a craftearnos De hierro Todos los que podamos Podemos hacer once Así que lo que vamos a hacer En serio Maldita sea Que me acabo de hacer Lo que no era Por lo menos No me gasté Venga, venga Aquí Hoy nada Me quiere salir Parece Casteamos los seis Estos de hierro Y lo que podemos hacer Yo creo que tengo Más lingotes aquí Míralos, míralos Mira, los lingotes de hierro Tenemos suficientes Ahora Así que yo creo que es aquí Que nos podemos craftear Espaditas ¿No? ¿No es aquí? Hombre ¿Qué es esto? Una trampilla No, no, no ¿Y dónde es? ¿Es acá? Es acá Sí, sí, sí Esto me va súper raro No sé lo que pasa Pero bueno ¿Será que me falta algún material? Creo yo Que no me deja hacer espadas De otra cosa Pues nada amigos En el próximo capítulo Vamos a Vamos a craftearnos Espaditas Y archas Una hacha Archas No sé ni hablar Dios santo Una hacha Vamos a craftearnos Quizás un poquito de armadura De hierro Y así Y vamos a empezar a explorar Para allá Para aquel lado Y quizás Veamos ¿Qué encontramos por allá? Si encontramos un nuevo bioma O minerales O cosas que valgan la pena Así que nada amigos Espero que les haya gustado El video de hoy Si les gustó ya saben Darle like Comentar Pónganme en la descripción ¿Qué más quieren que haga en la serie? ¿Cómo más puedo ampliar la casa? Y hasta el próximo video Adiós